Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Héctor Guerra de las Clínicas Reina Madre, especialista en ginecología y embarazo. En el video del día de hoy vamos a hablar acerca de las 10 cosas más importantes que debes de saber en el primer trimestre de tu embarazo. Si es la primera vez que nos visitas en nuestro canal, te invito a que te suscribas, ya que cada semana subimos nuevos videos acerca de ginecología, embarazo y pediatría. No olvides darle clic en la campanita para que seas la primera en ver nuestros videos. 1. Las náuseas y los vómitos es uno de los síntomas más frecuentes durante el embarazo y tienen su pico máximo entre la semana 14 y la semana 15. Y por lo general duran las primeras 25 semanas del embarazo en la mayoría de los casos, pero algunas pacientes pueden tener náuseas todo el embarazo. 2. El hielo frappé, el limón, el agua mineral, los frutos secos, las aceitunas e incluso el picante pueden ayudar a controlar la intensidad de las náuseas o los vómitos. 3. En las primeras 9 semanas del embarazo tu bebé está completamente formado, por eso es muy importante que como mínimo 3 meses antes de embarazarte estés bien suplementada con ácido polígono. 4. Tu bebé a las 14 semanas tiene el tamaño de un limón amarillo. 5. Entre la semana 5 y 6 del embarazo puedes ver por primera vez a tu bebé por medio de un ultrasonido. 6. Entre la semana 6 y 7 puedes escuchar los latidos del corazón de tu bebé por primera vez. 7. Entre la semana 11 y 14 se puede saber el riesgo que tu bebé tiene de tener algún síndrome como síndrome de Down, síndrome de Edwards o síndrome de Pató por medio del ultrasonido cromosómico y marcadores fetales que son estudios en sangre. 8. En las primeras 14 semanas de embarazo puedes llegar a bajar hasta 5 kilos de peso y esto es porque tu metabolismo está muy rápido debido a que se está formando tu bebé y además le sumamos que en estos momentos estás con náuseas y vómitos. 9. Las infecciones de vías urinarias y las infecciones vaginales son una causa muy frecuente en estas semanas de una amenaza de aborto en caso de no detectarse y por supuesto no tratarse a tiempo. 10. El dolor de mamas y el cansancio es un síntoma bastante frecuente en estas semanas, sin embargo también puede durar todo el embarazo. Pues ahora ya sabes las 10 cosas más importantes que ocurren en el primer trimestre de embarazo. No olvides agendar una cita con los otros para llevar todo tu control prenatal, porque recuerda, tu salud y la de tu bebé son lo más importante.